Hola, ¿qué tal a todas y a todos? En este nuevo episodio de Tangente como nosotras, estoy contenta de estar acompañada con Lucy y con Alejandra, que hoy venimos a platicar un poquito sobre el tema de mujeres en la historia y sobre una en específica que tiene que ver mucho con la historia de Guatemala y y tal vez reivindicar un poco los roles que hemos estado cumpliendo. Antes de empezar, quiero recordar que nos pueden seguir en redes sociales como Tangente GT. Mi nombre es Laisa Palomo y empezamos entonces con Ale. Contanos un poquito, Ale, de quién venimos a hablar. Tengo ahí un pequeño resumen para quienes no conocemos a esta persona, pero Ale es la historiadora en este trigo ya con los que nos hemos encontrado un par de veces. Entonces, contanos quién es María Josefa García Granados. Bueno, gracias Laisa, Lucy. Este es un personaje que yo me encontré hace varios años cuando vine a Guatemala, o sea, a mí siempre me gusta hurgar como que en la historia de las mujeres o mujeres que han hecho grandes aportes a la historia y este personaje, María Josefa García Granados, también le dicen la pepita García Granados, fue una poeta y periodista, llevó, digamos, los dos oficios en paralelo, lo cual es difícil. Una poeta y periodista de la época de la independencia y también varias décadas después de lo que llamamos la post-independencia. Tiene una vida sumamente interesante. No sé, en tu investigación me imagino que habrás encontrado que fundó un medio de comunicación, lo cual le estaba platicando a Lucy como que en el previo a esta charla, que es algo sumamente raro, no ya hace 200 años, hoy, por ejemplo, o sea, preguntémonos hoy qué mujer es dueña de un medio de comunicación. No pensemos tanto en Guatemala, aunque sí aplica, pero en el mundo, o sea, qué mujer es dueña de un medio de comunicación. Bueno, se metió con todos los políticos de la época. En fin, o sea, tiene una vida sumamente rica que, digamos, me alegra que muchas de sus obras, sus poemas, sus escritos estén preservados y publicados para que los guatemaltecos conozcan esta parte de la historia que no es tan conocida porque siempre las independencias, las estudiamos como, bueno, los próceres, ¿no? Los próceres civiles, los próceres militares que estuvieron en esas deliberaciones del acta de la independencia, las primeras constituciones y las mujeres como que parecemos medio olvidadas de ese tipo de historia, ¿no? Entonces, es un personaje que yo invito a que lo conozcan. Me llama la atención porque si pensamos en mujeres de la independencia, ¿en quién pensás, Lucy? Sí. Ay, no sé, tal vez por ahí Doña Luisa. María Dolores. Dolores Bedoya. Sí. Dolores de Bedoya. Ajá, sí. O sea, no hay... Pero casi siempre eran como esposa, la esposa de, ¿no? La... pero no hay como un rol protagónico que tú digas como... definitivamente no estaban en esas deliberaciones y charlas. Aunque realmente... porque no se les daba el espacio, pues, definitivamente. Pero aunque realmente... luego llega todo el debate de si esta independencia, la del 15 de septiembre, es realmente la independencia o no. Pero yo creo que eso es otro episodio. Eso es otro. Pero ajá, digamos, en las diferentes etapas en las que Guatemala puede ser independiente, lo que te cuentan es como... así la mujer en una función más de acompañante, de esposa, de... pero... pero no de protagonista. Correcto. Bueno, fíjate en el caso de Pepita. Ella es hermana de Miguel García Granados, que fue luego el presidente en 1871, la Reforma Liberal, el primer presidente del periodo liberal en Guatemala. Ella fue su hermana mayor. Entonces, digamos, sí hay ese tema de hermana de hija de esposa de... que no vamos a escapar en la historiografía, por lo menos hasta la segunda mitad del siglo XX. Incluso hasta hoy. O sea... Pero qué interesante cómo esa concepción como de los roles de las mujeres sí ha cambiado ahorita, porque sí ha... o sea, ya hay presidentas, ya hay personas que están sobre la mesa hablando de los temas que están marcando el curso de la historia, ¿sí? Va a ser interesante verlo en 50, 100 años, 200 años, cómo la narrativa cambia para estas personas y si es que logramos o no también entrar en esas decisiones históricas, digamos, porque al final también la historia es de cómo se decide contar, ¿verdad? De quién gana y cómo lo quieren hacer. Entonces, no sé, o sea, ojalá que este podcast persista en los tiempos cuando ya no existamos y que alguien lo encuentre y que diga... sí, la historia ahora se cuenta diferente. Bueno, mira, por ejemplo, el caso de México, que ahorita las dos candidatas, o sea, que se van a disputar la presidencia el año que viene, los... digamos, pongámoslo en masculino, en género. Los dos candidatos que se van a disputar o las dos candidaturas que se van a disputar la presidencia el año que viene en México son mujeres. Sí. Algo te dicen. Por acá también iba algo así, va. Bueno, sí, tienes razón. O sea, yo siento que eso hasta que no llegue, no llegue. Les voy a contar un poquito quién es María José... ¿Cómo es? María Josefa Granados, García Granados, fue una poeta, periodista y feminista guatemalteca. Es considerada una de las primeras mujeres escritoras de Guatemala y una precursora en la defensa de los derechos de las mujeres del país. Como dijo Alejandra, proviene o provenía de una familia ilustre. Eso también creo que es un elemento importante dentro de quién es ella, pues, ¿verdad? Porque también tenía puertas que no... que muchas otras mujeres no tenían. Su padre es José Joaquín García Granados, fue un destacado político guatemalteco. Su hermano también ya lo mencionó, Ale. Y en 1829 fundó el periódico La Alianza, donde publicó escritos y poemas y a través de esta plataforma promovió la educación y los derechos de las mujeres. Y eso es a mí como que lo que más me llama la atención de ella. Son estos dos elementos de que es una mujer fuerte, claramente, con mucho capital político también, porque quiera que no ser parte de esta familia que estaba tan metida en la política del país. Le brinda a ella también herramientas y le brinda a ella como la certeza de que lo que yo estoy diciendo se tiene que escuchar de alguna forma. Y por eso también esas puertas le permiten fundar un medio que les ha puesto que alguien de una clase baja hubiera fundado ese medio y no pega, pues. Pero que sea ella parte de esta cúpula guatemalteca que estaba fundando el país, básicamente, en esa época, tuviera esta voz y tuviera estas ganas también de hablar sobre las mujeres, sobre sus visiones, sobre los derechos. Creo que también es muy importante para el contexto en el que el país estaba pasando en ese momento. Sí. Y es de admirar también porque, digamos, en esa época no es como hoy día, que tú cualquier día, o bueno, como tú que sos fundadora de tu propia empresa, cualquier día puedes abrir tu cuenta de banco, por ejemplo. Cualquier día. Pero imagínense el nivel de influencia. Y solo pónganse a pensar, ella no tenía esos derechos. No existían. Exactamente. Entonces, piensen en el nivel de influencia que ella podía tener para poder concretar un proyecto como La Alianza, como el periódico que ella tenía. O sea, si es una mujer con mucho, con mucho capital, vuelvo a decirlo como político y de mucho poder para ser hábil, moverse dentro de esa cultura machista y patriarcal que existía y que existe, ¿verdad? Pero que sea bien visto y que sea bien recibido. Que, ojo, recibió muchas críticas y Ale nos va a contar ahí un poquito también sobre problemas que tuvo. Es parte de la historia. Pero aún así lo logró. O sea, sí se volvió protagonista. Sí. Y eso también te habla del papel que jugaron los hombres a su alrededor. Porque, digamos, en esa época una mujer tenía propiedad siempre que hubiera cierto permiso de un hombre, digamos. O podía alzar su voz siempre que hubiera un hombre detrás respaldándola. Entonces, ahí sí que Ale, voy contigo que conoces más de su historia, pero me imagino que habrá habido algún apoyo, ya sea de su padre o de sus hermanos, que fue el medio que ella pudo utilizar para alzar su voz y poner su medio y escribir y publicar y demás. Porque incluso muchas mujeres de la época se escribían, tenían que hacerlo, pues, publicarlo de forma anónima, con un seudónimo y demás. Bueno, ella tenía un seudónimo masculino cuando lanzaba así críticas venenosas, sátiras venenosas, usaba el seudónimo de Juan de las Viñas. Pero sí, o sea, con respecto a este tema de las mujeres en la historia, hay mucha gente que cree que en el pasado las mujeres simplemente estábamos, pobre Dios, no puedo hacer nada, ¿no? O sea, la inteligencia de las mujeres siempre ha existido y se encontraban muchas formas, tal vez no públicas, tal vez más soterradas de las mujeres para participar, para tener participación en la vida pública y también para todos estos temas de herencias, patrimonio, etcétera. Yo tengo mis hipótesis que, bueno, aquí de repente en la audiencia hay gente que sabe muchísima más historia de Guatemala que yo, que apenas tengo estudiando historia de Guatemala seis años. Estoy segura que saben más que muchos. No, pero siempre me pueden corregir en la audiencia porque es una hipótesis que yo tengo, es una hipótesis mía, nada más. Que yo creo que al igual que muchas mujeres de la época que recurrían a ciertas astucias para estos temas, ella fue muy inteligente, por ejemplo, la figura de su hermano, Miguel García Granados, que era su hermano menor. Ellos cuando vienen a Guatemala en 1811, ellos, la familia se viene a Guatemala por la invasión de Napoleón. Ellos nacen en Cádiz, al sur de España, y cuando Napoleón invade la península ibérica, se viene la familia para acá, para Guatemala. Ella tenía 14 años, Miguel García Granados tenía dos años, o sea, había una diferencia de edad importante. Miguel García Granados por, digamos, otras fuentes que yo he leído, fue el primer presidente, ya dije, de la reforma liberal, etcétera, pero no era de una personalidad imponente. Era una persona reservada, etcétera. De hecho, en parte por eso es que, aquí ya me voy a salir de la historia de las mujeres y voy a hablar de la historia más oficial, por eso es que durante todo el periodo de la reforma liberal, Justo Rufino Barrios se termina imponiendo políticamente al liderazgo de Miguel García Granados. O sea, era un hombre ciertamente destacado, muy respetado en la sociedad guatemalteca, pero no era un hombre con autóritas que, o sea, que entrar a la habitación, pegar a tres gritos y todo el mundo se quedara así. No. Entonces yo, o sea, en ese sentido, yo confrontando las fuentes, más o menos esbozando una persona, la personalidad de Miguel García Granados, puedo formarme, formularme la hipótesis de que su hermana mayor se ejercía cierta autoridad en él. Y que aquí viene la inteligencia de la mujer en esa época. No tiene los medios, pero ¿qué hizo? A una de sus hijas, que eso también era muy común en las élites, no solo guatemaltecas, sino en las élites criollas de la América Española, Pepita casó a una de sus hijas con Miguel García Granados. O sea, Miguel García García Granados se casó con su sobrina, sí. Ajá. Eh, pero, sí, nos puede escandalizar, era algo como bien común, pero siento yo, esa fue la astucia de Pepita de asegurarse que su hermano viera por ella también. O sea, aparte de la autoridad de hermana mayor, o sea, aparte soy tu suegra. O sea, eh, entonces. A mí no me vas a abandonar. Ajá. Entonces, digamos, esas eran las, las cosas, las astucias a las que recurrían las mujeres de la época también. Que, otro punto, siempre se confunde a Pepita García Granados con la niña de Guatemala. Ah, sí. No son el mismo personaje. Eh, la niña de Guatemala era la hija de Miguel García Granados. Ajá. Entonces, Pepita García Granados era la... La hermana y la suegra. La tía, la tía y la abuela de la niña de Guatemala. Era tía y abuela de la niña de Guatemala. Pero, digamos, la niña de Guatemala es otro personaje completamente distinto. Ajá. Que a veces se tienden a confundir. Porque hay poesía en las dos... Sí. En los dos lados. Ajá. Y siguiendo tal vez con esa astucia de la que habla Ale y un poco como lo que decía, saber moverse en todo este entramado de poder que existía en el país, logró fundar un medio. Sí. Bueno, varios. Varios. Pero, digamos, este es como representativo por los temas y por, pues, al final por los escritos que ha publicado ahí que tenía que ver con los derechos de las mujeres y muchas de esas satiras políticas que tú mencionabas. Entonces, ¿cómo ves tú dentro de ese contexto histórico que la hermana tía, abuela... ¿Qué sería? Abuela... Ajá, tía también. Haya fungido ese rol de choque de alguna forma o como... como de ruido a lo que ellos también reflejaban como familia en Guatemala. Porque, quiera que no, pues, los Garcías Granados en ese momento de la historia representaban esta nueva fest, esta nueva esperanza por el país, esta nueva gana de hacer cambios políticos y todo. Pero, de alguna u otra forma, estaban como alineados a los valores tradicionales que representaba también un poco la corona. Sí. Recuérdate que la familia Garcías Granados pertenecía al famoso clan Aysinen, que fue uno de los precursores o impulsores de la independencia. Digamos, eso es muy común en Guatemala hasta el día de hoy, como que un apoyo político no refleja necesariamente los valores que tenga la familia. Porque, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo siento de leer la poesía de Pepita y de ver un poco la historia del presidente Miguel Garcías Granados, ellos tenían una vena muy social. Bueno, de hecho, Miguel Garcías Granados hace una revolución armada para cambiar, o sea, el gobierno, el régimen conservador que hubo después de que cayó la República Centroamericana. Ella, por ejemplo, tiene unos poemas que tienen una crítica social y una vena social bien importante. Hay uno, el primero aquí, que habla de descripción de la erupción del Concocihuina, me imagino que es un volcán. Y ella aquí relata todo el sufrimiento en la población que causó esa erupción. O sea, a mí me va a entender que sí tenía una vena social bien importante. Pero, ¿qué pasa? Como a ellos, cuando Francisco Morazán invade la ciudad, que eso fue terrible, esa invasión a la ciudad de Guatemala, ella tiene que salir, bueno, toda la familia Garcías Granados tienen que salir al exilio, que ella también tiene otro poema que los invito a leer, que se llama Despedidas, que es todo el dolor de ella del exilio, que yo me identifiqué bastante, porque si el exilio es otro tipo de duelo, o sea, es un duelo, pero es un tipo de duelo diferente. Y termina ella apoyando la restauración conservadora, por así decirlo, de carrera. Y entonces la gente diría, bueno, ¿qué? ¿Era una conservadora? O sea, no. O sea, simplemente quería regresar a su país y iba a apoyar a quien le dijera, mira, yo te voy a, vas a poder volver a Guatemala y le voy a quemar la cabeza a Morazán. Entonces, digamos, hay gente que la quiere poner como una, que eso yo lo llamo un poco presentismo, ¿no? El presentismo es ese vicio histórico de juzgar la historia con los valores del presente, ¿no? Entonces, ¿la quieren meter del lado conservador? ¿La quieren meter? No, simplemente, o sea, ¿a quién iba a apoyar? Al que le dijera que ella iba a poder regresar. Por eso también apoya la restauración conservadora en 36, 37. Ale, contanos de su medio. Digamos, ¿qué tanta influencia tuvo ese medio? ¿Era solo como, en aquella época era visto como, ah, bueno, este es el pasatiempo de una mujer García Granados? ¿O si era algo que tenía, pues, algún tipo de influencia en la opinión pública y en cómo se hacían las cosas en Guatemala, pues, hace 200 años? Bueno. También, ¿qué impacto tenían las mujeres? Sí, mira, qué pasa es que es una cita un poco larga, pero, por ejemplo, el propio Miguel García Granados, el propio hermano, en las memorias de él, él dice que los retratos de ella, que ahorita vamos a leer uno, que ese sí vale la pena que lo leamos, los retratos políticos que ella hacía, burlándose, haciéndole unas sátiras terribles a los políticos del momento, fueron tan populares, pero tan, tan, tan populares, que la gente, digamos, la gente, la aristocracia, ¿no? Se los aprendía de memoria y los recitaba de memoria. Para no tener que leer, o sea, incluso que llegara la gente que no leía, ¿no? Ajá, y entonces, eso obviamente puso como la gran a todos los políticos de la época, que las sátiras de ella se volvieran tan populares, y por eso es que, en el caso de Morazán, la manda a meter presa, que García Granados, el hermano, también en las memorias, cuenta cómo ella se escapa de la aprehensión. La va a buscar un oficial a su casa, tempranitos, supónganse que la va, me imagino yo que la va a buscar a las 7 de la mañana, no sé, a las 6 de la mañana, y ella sale así en su pijama, mire, señor, pero yo aquí me acabo de despertar, yo no estoy presentable, déjeme por lo menos cambiarme la ropa, porque me agarró en ropa de cama. Y entonces el oficial, claro, como era una señora también de la aristocracia, sí, sí, cómo no, cámbiese la ropa, que cámbiese la ropa. O sea, se salió por la ventana, se fue dos casas más allá, se disfrazó, etcétera. Bueno, y como sea, pidiendo en una mulita, lo que sea, llegó a Chiapas, y ahí ya se fue, se fue al exilio. Pero, digamos, el hermano lo cuenta como una cosa bien jocosa, como una gracia, pues, o sea, era así que hasta se les escapó. O sea, era chispuda. Era chispuda. Le damos uno de los, de la sátira. O la frase que dijiste o la sátira. Ajá. Ah, bueno, esto no era una sátira, este me encantó. Este no era una sátira como tal a un político, pero es una crítica social, era una crítica de la sociedad guatemalteca, bien interesante. Es un poema que se llama a una hermosa joven, desgraciadamente enlazada con un achacoso viejo. Ajá. ¿Por qué abriste tu cáliz, tierna rosa, a escarabajo sucio y despreciable, que con su fetidez insoportable disipó tu fragancia deliciosa? ¿Qué furia emponzoñada y envidiosa de tu belleza y néctar agradable? Te arrebató cruel el inefable, placer que te brindó la cipria diosa. Y sigue más. Pero ese todavía al día de hoy se le podía enviar a ciertas personas. A mí me gustó uno. Puedo pensar dos o tres a las que... Pero también era, ella era muy romántica, porque también hay otro que se llama Despedida, que yo leí. Es el del exilio. Ese es el del exilio. Ah, ok, ok. Ajá. Pero fíjate que allí, el objeto amoroso, ¿tú creerías que es un poema de amor? Sí, pero sabes que a mí me daba duda. El objeto amoroso es la patria. Ajá. Es el lugar del que te estás despidiendo. Sí. Pero sí, sí, sí es doloroso. Es un poema doloroso. Pero que también la puedes traducir hacia una persona súper bien. Sí, o sea... No es tan explícita, entonces me dio duda, pero ajá. Claro, acuérdense, para la gente que dice, ay, qué feo que la poesía rime, yo sé, a los que hoy en día... Rima un montón. Ese despedida rima un montón. Sí, que hoy en día rime la poesía, nos hace ruido a las personas que leemos poesía, pero acuérdense que era la época del romanticismo, también tiene medio influencia un poco el siglo de oro. Entonces, en esa época, la poesía sí rimaba. Hoy en día no. Pero... Ah, bueno, otra cosa interesante desde el punto de vista literario es que, imagínense, o sea, el nivel de esta mujer que tradujo poemas de Lord Byron. y eso es súper difícil. De todo lo que se puede traducir, traducir poemas es de lo más difícil. Sí, del po... O sea... Uy, perdón. Del poeta más... Digamos, el poeta más famoso del siglo XIX, pues. Sí. Y que ella, digamos, ejerciera la traducción, me parece también impresionante. Ah, bueno, aquí conseguí la cita de García Granados diciendo que... Miren lo que dice el hermano. Comenzaron estos retratos a correr manuscritos. La gente se los arrebataba y a poco, cuasi, no había quien no lo supiese de memoria. Algunos de los maltratados pusieron los gritos en el cielo y la autoridad al fin se vio obligada a proceder contra ella. Les voy a leer uno. Este fue contra un doctor muy famoso de la época, el doctor Pedro Molina, que, interesantemente, ella unos años después va a caer muy enferma y quien la termina atendiendo, después fueron muy amigos porque quien la termina atendiendo fue Pedro Molina y la curó y después quedaron en una amistad. Pero miren esta que le lanzó. El, se llama, el título se llama La Arpía Molina. ¿Veis ese rostro amarillo con esos ojos hundidos, la boca de sepultura con cuatro dientes podridos? ¿Veis su cuerpo que parece momia, esqueleto o espina? Esa es La Arpía Molina. Pero mira, es que... Imagínate a la gente aprendiéndose eso de memoria. Ahí va a la Arpía Molina. Pero es que esa es una forma súper efectiva de retar al poder porque lo estás haciendo humano, lo estás humanizando. Sobre todo en esa época, hace 200 años, donde había aristocracia, élites, etcétera, donde supuestamente eran como que seres superiores. Y venís y le mostrás sus defectos físicos en este momento que hoy día, imagínate, ¿verdad? O sea, le saldría a la gente a decir, ay, de todas las cosas que puedes decir de la persona, ¿por qué te fijas en sus defectos físicos? Pero en este caso es algo que humaniza a ese supuesto ser superior y lo ridiculiza también y le quita legitimidad, que al final no puedes tener poder si no tienes legitimidad. Y esa forma de retarlo de una... de manera satírica que vulgar se podría decir, pero porque apela al vulgo, digamos, y que la gente se le arrebata los papeles y se lo aprende a memoria y lo repite y demás. Es una manera de decir, él no es superior a nosotros, digamos, está a nuestro nivel también y podemos cuestionarle y retarle también. Es que yo creo que el humor político, la sátira política es de las formas más inteligentes, eso de de contravenir al poder y de hecho, o sea, este es el tema de burlarse de los defectos físicos de los poderosos es algo, o sea, que hasta hacían los juglares en la Edad Media, o sea, los juglares en la Edad Media se disfrazaban de cortesanos, se disfrazaban de los reyes y se burlaban de los reyes, o sea, esto es una cosa que viene de... como antigua incluso que había graffiti y ponían en las paredes las comedias las comedias de Aristófanes todas en la antigua Grecia en el, digamos, en el siglo de oro de la antigua Grecia las comedias de Aristófanes todas se burlaban de Pericles, de los políticos de la época, o sea, la sátira política siempre ha sido una herramienta súper poderosa contra el poder al punto que, o sea, este tema está más vigente que nunca, o sea, hace semanas por meterme en la coyuntura guatemalteca, hace semanas vi, me enteré que una comediante hizo una burla del aspecto físico de nuevo, de una funcionaria de Guatemala y eso le acarrió un montón de consecuencias. Pero es que ahí entramos también a... Entonces... Este es otro programa de... Claro, pero... Pero señores, si ustedes se meten a política, acepten que los van a ridiculizar y que se vuelven una caricatura porque eso es... Es que es una parte, como te digo, o sea, desde Aristófanes en el siglo V antes de Cristo hasta los juglares en la Edad Media hasta Pepita García Granados en el siglo XIX, o sea, es parte, o sea, ha sido parte de eso, de lo popular, de la crítica popular al poder. Entonces, o sea, me parece que, de nuevo, volver a Pepita García Granados por todos estos temas que han pasado últimamente en el país también vale la pena revisitar, porque hay gente que piensa, no, esto es inédito lo que está pasando. No, señor, revise que esto ha pasado siempre. Y tiene su dosis de valentía también porque por mucho que ella viniera de una familia aristocrática y tuviera el respaldo de sus hermanos que tenían poder y demás, pues le tocó enfrentarse a que la fueran a aprender o que se tuvo que exiliar o tuvo que huir. O sea, igual fue perseguida por estas cosas. Algo tal vez que me gusta rescatar de esta historia es que es una historia en la que nos vemos reflejadas y es de hace dos siglos, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, el sentimiento este de la necesidad de sacar lo que yo pienso de una forma inteligente para que me presten atención se puede traducir a algo ahorita como tengo que ser un poco más creativa para que yo me diferencie del resto de personas en lo que sea lo que yo me diga. Y muchas veces burlarte, ya me acordé, muchas veces burlarte de aquello que no te deberías burlar, que yo sí soy defensora de eso. O sea, si vamos a defender la libertad de expresión, defendámosla en términos absolutos, por lo menos yo, sin cortapisas. Ella saca una sátira en 1836-1837 cuando aquí hubo una epidemia del cólera morbus en Guatemala. Fue una epidemia terrible, nefasta y esa es parte, eso está dentro de las causas de por qué cae la República Centroamericana. O sea, siempre las epidemias y las enfermedades tienen un impacto. Y ella se burla una vez más de las autoridades de gobierno que en ese momento era Mariano Galvez y ella saca un boletín, un boletín del cólera morbus que era realmente una obra de teatro burlándose de cómo los funcionarios estaban manejando el tema de la epidemia. Hoy en día, o sea, pensemos hoy en día toda la censura que hubo en la época del COVID-19 en plataformas digitales, etcétera, prácticamente no podías decir nada y menos burlarte. O sea, esta mujer, o sea, en una época donde ya no solo, ya no hablemos de las mujeres, o sea, en sí, o sea, la situación de las mujeres era la que era y todos la sabemos, pero esta mujer tenía una libertad, o sea, una libertad espectacular, o sea, eso, o sea, hasta de burlarse o hacer sátira de lo que hoy en día, 200 años después, mucha gente lo pensaría, o sea, si yo voy a burlarme o en, imagínense, en 2020, 2021, sacar una sátira burlándome. Sobre el COVID. Ajá. Sí, pero la verdad, yo lo vi, no había entendido el contexto y ahora me hace mucho más sentido porque ella presenta a las personas que estaban metidas dentro de las decisiones del país. Y les pone sobrenombres. Presidente, Bartolo, Juanito, Agapito, Floripundio, Eugenio, Ercía, y son todos doctores. Ajá. Doctor Molina, Doctor Lambur, Doctor Luna, Doctor, creo que, o sea, porque a todos los funcionarios que se están cargando de la epidemia, Doctor Molina, Doctor, les ponía Pepito, Juanito. Entonces, empieza, digamos, a presentar como que los diálogos y lo que está ocurriendo, digamos, estamos en la cabeza de cada uno y a mí me llamó la atención que en este libro, que no sé si es el mismo que tú tenés, pero lo presentan como periodismo. Entonces, yo lo vi y dije, o sea, qué raro, o sea, como que no había cachado que a partir de su obra de teatro sátira ella estaba presentando el caso de Guatemala y de San Juan América. Acuérdate que la caricatura y la sátira a partir del siglo XIX pasa a ser una rama del periodismo, por eso todos los periódicos siempre tienen una caricatura ahí. Qué interesante. Sí, porque es como la forma de documentar pero a la vez dándole como cuál era el espíritu del tiempo, ¿no? O sea, estás documentando cómo se manejó pero a la vez está diciendo este era el sentimiento de la población, ¿no? Que se manejó mal y por eso se está burlando de esos médicos. Qué interesante, qué pilas. Vamos a averiguar más, yo sí quiero investigar más de Pepita, ¿por dónde podríamos empezar? Digamos, si queremos saber más porque a todo esto a mí me sorprende que una venezolana venga a enseñarnos y te agradezco muchísimo de eso porque ahí sí que muchas veces las mujeres quedan olvidadas en su misma historia y entonces en el colegio o incluso en la universidad yo ya ve cuántas clases de historia en la universidad de ciencias políticas y jamás un libro de Pepita, pues, entonces te lo agradezco, Ale, pero ¿por dónde empezamos quienes queremos saber más? Bueno, obviamente, no sé si puedo hacer publicidad de una editorial, pero este libro de la tipografía nacional que yo me lo topé en una filgua reúne toda su, bueno, casi toda su poesía tiene un prólogo, una presentación como bien interesante de datos biográficos. Creo que ese es el mismo. Sí, creo que puede ser. Y tiene también al final que eso es algo que por ejemplo alguien que, alguien que esté dentro del campo de la historia lo agradecemos mucho porque tiene una compilación de fuentes que la refieren. Entonces, por ejemplo, tiene la correspondencia que ella sostuvo con, que también fue su gran amigo Pepe Batres Montúfar, tiene todas las referencias a ella que aparecen en las memorias de Miguel García Granados, tiene algunas entradas de José Martí, que José Martí fue posterior, o sea, las referencias a ella son, ya ella había muerto, pero si José Martí escribe sobre ella, claro, me imagino que en medio de su idilio con la nieta, sobrina, en medio de ese idilio que también me imagino es muy conocido porque se los enseñan en el colegio de la niña, el viejo verde sí te lo enseñan en el colegio. El viejo verde, sí. Claro, José Martí en medio de su idilio con la niña de Guatemala hace referencias, tiene varias referencias a Pepita García Granados, obviamente póstumas, pero que son bien interesantes. O sea, yo lo recomiendo, no sé si hay más cosas, me imagino que sí. ¿Qué otras mujeres ves tú? Podríamos hacer un par de cápsulas de mujeres en la historia de Guatemala. Lo digo al aire para que la gente vea que sí. Bueno, ha habido, ha habido muchas, o sea, esta es una, por ejemplo, del siglo XIX que a mí me ha interesado, pero no sé si la audiencia conoce más del siglo XX. Eso sería genial. Del siglo XX y muchísimas más. O sea, yo obviamente tengo más presentes las de los últimos 40 años por obvias razones porque todavía están vivas. Por ejemplo, las que tuvieron un papel muy importante en la apertura democrática y todo eso. O sea, mi tesis siempre, las mujeres siempre hemos estado en los momentos claves de la historia. Solo que, obviamente, o sea, antes de la Segunda Guerra Mundial, la estructura de poder no nos permitía tener ese rol. Pero lo teníamos en privado, o sea, las mujeres siempre, por ejemplo, en momentos como guerras, conflictos, etcétera, ¿quiénes creen ustedes que hacen la labor de espionaje y de contrainteligencia a las mujeres? Porque las mujeres, y claro, y mejor antes, porque ya hoy en día perdimos esa facultad, fíjense. para los conservadores que dicen, sí, ahí sí estoy de acuerdo. Hoy en día hemos perdido esa facultad. La astucia, ¿verdad? No, porque antes los hombres en sus tertulias hablaban, etcétera, y la mujer en el background y el hombre decía, no, ella no está entendiendo nada de lo que estamos hablando. Sí, ni se entera de lo que estamos hablando. Y que aquí ve, anotando, ¿eh? Y al día siguiente pasaban la información. Entonces, siempre, o sea, siempre hemos tenido ese error. Ya hoy en día eso no pasa, porque ya hoy en día los hombres sí, bueno, la mayoría de los hombres no creo que existan todavía, pero la mayoría de los hombres sí no van a pensar como que no, ella no está entendiendo lo que estamos hablando. O si no, váyanse al capítulo anterior que hicimos en Mansplaining, pero sí. Porfa. Porfa. Ajá. Pero digamos, hoy es más difícil que nos subestimen. Entonces, digamos, esas labores de espionaje hoy en día si las tenemos, o sea, las mujeres las tendrían que hacer con mayor cuidado, pero en todos los procesos, conflictos, etcétera, las mujeres siempre, siempre han estado. O por ejemplo, leí una biografía de Jacobo Arbenz hace unos años y hay una parte en donde básicamente que eso es algo como que siempre te dice la gente aquí, la élite aquí en Guatemala, que quien más influía en Jacobo Arbenz era la esposa. Eso es muy común, o sea, que las mujeres de hombres, digamos, públicos o poderosos sean, bueno, chico, y tú te vas a dejar que te hagan eso. Sal, di tal cosa. Banda a la guerra. O sea, la influencia detrás. Y como historiadora, ¿cómo ves ese fenómeno del hecho de que pocas veces nos enteramos de estas grandes mujeres en la historia? ¿A qué se debe? Se debe al mismo hecho de que, digamos, la sociedad no estaba abriendo esas puertas a que las mujeres pudieran tomar esas oportunidades y solo hay estos pequeños casos no replicables por ahí excepciones de mujeres que a pesar de decidieron hacer grandes cosas o en realidad había más pero no están documentadas porque no se tomaban en cuenta o se ignoran o incluso los mismos historiadores que recogían esa historia pues quizá por ego, vanagloria, vergüenza, minimizaban el rol que jugaron esas mujeres. O sea, ¿a qué se debe el fenómeno? Mira, antes de la Segunda Guerra Mundial no vas a encontrar mucho, digamos, mucha historiografía donde aparezcan mujeres. O sea, ¿qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? O sea, los hombres estaban matándose y las mujeres, las mujeres, que ojo, siempre lo hemos hecho, o sea, desde las guerras médicas, la guerra de Troya, las guerras del Peloponeso, o sea, siempre, toda la vida, cuando el hombre salía a la guerra, la mujer ocupaba momentáneamente cierta posición. Eso sí, cuando terminaba la guerra, la mujer volvía otra vez a su fuero privado. Lo extraño, lo anormal en el curso de 10.000 años de historia es que después de la Segunda Guerra Mundial las mujeres salimos y no nos volvimos a meter a la casa otra vez. Como que en los 50 hubo una regresión, digamos. Salimos, pero nos quedamos, o sea, la gran mayoría nos quedamos, ¿no? En el ámbito laboral, educativo, etcétera. O sea, ya a partir de la Segunda Guerra Mundial sí fue como más irreversible, a pesar de que en algunas partes siempre se va a dar ese fenómeno, pero ya, digamos, no era extraño a partir de ese momento entrar a una redacción de un periódico y ver mujeres trabajando, etcétera. previo a eso, obviamente, si hay mujeres que por cualquier razón les ha tocado asumir cierto papel público que están, obviamente, todas registradas en la historiografía. Pienso, por ejemplo, no sé, desde Cleopatra, pero que además en la historia de Egipto hubo muchísimas faraonas mujeres. Pienso en mujeres como Isabel Primera, la Reina Victoria, o sea, mujeres que por circunstancias les tocó ocupar posiciones de poder. Pero, o sea, usualmente ¿por qué no aparecen, digamos, las mujeres? Somos el 50% de la población y no aparecemos en ningún lado. Bueno, porque la historia oficial o la historiografía oficial siempre lo que más se cuenta son las hazañas políticas y militares. Entonces, en el mundo político y militar, pues las mujeres, incluso al día de hoy, nos cuesta acceder, ¿no? Sí. Entonces, y no que nos cueste acceder, sino que a muchas no les interesa el mundo político y militar. Pero... Eso es otra discusión, ¿verdad? ¿Qué nos motiva o no para cubrir ciertos cargos o ciertos sectores de la sociedad? Porque, o sea, el tema biológico de ser madre es una. Ahí Lucy tal vez tiene muchísima más experiencia de qué sucede en esos años, por qué te retraes y por qué cuidar. Bueno, que esta mujer tuvo seis hijos. Ajá. Guau. Sí. Pero luego también porque hay más mujeres, por ejemplo, en temas educativos y de salud versus poder y política. Sí, pero ¿sabes qué? Hace poco estuve colaborando con Agencia Ocote en un reportaje de cuántas mujeres alcaldesas hubo en estas elecciones. Spoiler, poquísimas y la mayoría son hijas de, hermana de, cuñada de, no era de. Y no digamos el Congreso, pues a pesar de que en esta legislatura va a haber más mujeres, igual todavía es un porcentaje bastante menor. Yo ahí sí creo como Ruth Bader Ginsburg decía que le decían ay, ¿cuándo va a estar usted tranquila hasta cuántas mujeres tiene que haber pues hasta que haya solo mujeres? Si ya hubo solo hombres, ¿por qué no puede haber solo mujeres también? O sea, de verdad. Y si se logra el 50-50, qué genial, si se supera el 50-50, mejor. Y si hay legislaturas en que haya más mujeres que hombres, pues ya hubo legislaturas en que hubo más hombres que mujeres, ¿no? Pero una de las cosas que hablábamos es ¿por qué tan poquitas mujeres alcaldesas y por qué casi solo hijas de y hermanas de y demás? Y en el caso específico de la actualidad guatemalteca, mucho tiene que ver también con el tipo de figuras que llegan a ser alcaldes y la forma en que se eligen. O sea, una mujer... Cacicazgo. Exacto. Una mujer menos se va a prestar a un cacicazgo, a una red clientelar, al compadrasgo, etcétera, precisamente porque a lo mejor es madre, ¿no? No sé qué estudio era, con qué lo mencionamos o no. O sea, yo hice política partidista en Venezuela y también era así, o sea, siempre era la esposa, la hermana dentro de los partidos. Y entonces es ese doble, digamos, ese doble límite porque está el límite de cuántas oportunidades se dan, que son pocas, porque si no sos parte del esquema de clientelar de compadrasgo no entras, o si no sos, estás relacionado con el cacique no entras. Y luego el deseo de la mujer de manchar su nombre y su reputación entrando a ese ciclo. Yo creo que quizá a un hombre no le, o sea, le da lo mismo. Pero es que un hombre, a un hombre lo manchan de menos formas, no sé cómo decirlo. Ajá. Sí, a una mujer a ti te manchan porque hasta gritaste. Entonces, sí la narrativa que hay alrededor de qué es ser una buena mujer y qué es ser un buen hombre sí pesa en temas políticos. Pero digamos, si abres, o sea, si abrimos un poquito el abanico y que eso, por ejemplo, hicieron muchos historiadores hombres y mujeres en el siglo XX y abrimos un poquito el abanico de la historia militar y política y empezamos a explorar lo que se llama la historia social, la historia cultural, ahí, o sea, sí vas a encontrar muchas mujeres. Totalmente. artistas, escritoras. En esta época, la literatura, y es el caso también de Pepita García Granados, la literatura era un vehículo de expresión de muchas mujeres. Yo creo que sigue siendo, ¿verdad? Siempre ha sido, o sea, desde zafo, pues, o sea, siempre, siempre la literatura es como un medio de expresión que hemos escogido. Yo ahí no sé si es porque estamos conectadas más hacia adentro y entonces sacar lo que sentimos es mucho más fácil a través del arte y los hombres están más conectados como hacia afuera, entonces, como que liderar, hacernos qué, choque, ¿verdad? Es para ellos un poquito más fácil porque, ala, qué cansado, yo me puedo pensar, qué cansado estar en un puesto así militar, por ejemplo, ay, no puedo ver, mi cuerpo no lo aguanta. Por ejemplo, hay una... Pero no sé qué tiene que ver, no sé si de verdad es algo biológico. Hay una película que les recomiendo que, porque, digamos, hay mucha mitología y por eso yo, digamos, dentro del feminismo soy así como medio oveja negra porque ese cuento de las feministas de que el día que gobierne, mujeres, seremos una sociedad mejor, no, o sea, las mujeres somos humanas y falibles como todo el mundo y te apuesto que en un gobierno de mujeres va a haber corrupción, va a haber... y hay historias de mujeres en puestos de liderazgo que han deshecho cosas. no porque nazcas mujer, eso te hace buena y perfecta. Hay una película que es esta... Ay, se me olvidó la joven, pero la... Rachel Weisz y creo que es Rachel McAdams, las dos Rachel... No. No, Rachel Weisz y esta... ¿cómo es que se llama? Esta actriz que salió en Spider-Man, que salió en The Help, Emma... 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 Sí, sí, la que... Vamos a buscarla. Ellas tienen una película que se llama La Favorita, The Favourite. Ah, sí, la tengo en... Creo que fue por ti, ahora que lo pienso. La tengo en mi... No, yo sé la... es Rachel Weisz y Emma Stone, la favorita, está ambientada en la Inglaterra del siglo XVIII y básicamente lo que representa es un gobierno de mujeres y digamos todas las cosas que pasan, o sea, por eso cuando a mí me dicen no, es que un gobierno de mujeres sería espectacular, vean la favorita, o sea, las mujeres también somos propensas a la maldad, al error, a la corrupción, a todo. ahí quería mencionar el estudio, es que no me acuerdo si fue contigo en un programa, no me acuerdo del estudio, perdón, no soy tan académica en datos, pero la audiencia me puede poner ahí en el video de que mujeres que están en puestos de liderazgo políticos pero más en temas de gestión logran concretar un... casi un 90% del presupuesto que se les da, o sea, como que son muy eficientes versus, digamos, el estudio de evidencia que los hombres llegan un 70%, una cosa así, pero es por esta gana de querer hacer bien las cosas, digamos, como de, ok, este es el objetivo, estas son las normas, estas son las reglas, una mujer es mucho más fácil que se acople a ese camino versus un hombre que dice, ay, no, no estoy diciendo que no haya mujeres, vuelvo a decirlo, hay ya ejemplos de liderazgos femeninos que destruyeron naciones, pues, o sea, ya hay ejemplos de esto, pero es interesante ver cómo la media en promedio logra alcanzar mejores resultados en temas de eficiencia. Sí, pero suponete también tenés el caso de Ruanda, por ejemplo, que como bien decías tú, mientras los hombres estaban matando, pues a las mujeres les tocó reconstruir la patria, y ahí sí hay muy buenos resultados, digamos, y yo te diría que también hay que controlar para otras cosas, porque quizá esas fallas no se deben al género femenino, pues, sino, por ejemplo, estas mujeres, como digamos, tú podrías pensar aquí una Roxana Valdetti, una Sandra Torres, o lo que sea, pues más producto de que son mujeres es producto del ambiente al que tuvieron que entrar o ellas eligieron entrar para hacerse del poder, pues digamos, si te entras a ese ambiente sucio de corrupción, intercambio de favores, compadrazgos, etcétera, pues podrás ser la mujer más maravillosa de la vida, que si eso es, si esa es la forma en que se juega que tenés que aceptar que si no quieres ser parte del sistema, te van a atacar y te van a deshacer y tenés que asumirlo y como tu rol es público, esos ataques y esa desinformación y todo lo malo que te quieren hacer va a ser público, entonces es un costo que tenés que asumir. Sí, o sea, es como, bueno, es esa famosa discusión de nature versus nurture, que, o sea, en un set de reglas, por ejemplo, se supone, ¿no? O sea, eso nos dicen los biólogos, evolutivos, los psicólogos evolutivos y todo eso, que la mujer no es tan competitiva como el hombre, pero en un set de reglas donde básicamente es matar o morir, que es por este, el caso de esta película de la favorita, es un set de reglas donde es matar o morir, entonces... Que también hay, o sea, la gente sabe como que, uy, si estás trabajando solo con mujeres, son arsías, pero es el ecosistema. Por naturaleza no somos competitivas, pero ahí tú vas a ver, o sea, que hasta que no se ve en el hueso, no descansan la una de la otra. A mí me gusta mucho el experimento este, lo mencionan en el libro de Chipping Point, Gladwell habla de un experimento en donde dentro de las cárceles meten a los policías de seguridad como que son todos buenos y todo, pero como la cárcel es un ecosistema, un sistema tan violento y tan fuerte, con el pasar de los meses los guardias de seguridad se vuelven igual de violentos, igual de vengativos, así, y eso pasa, pues, o sea, yo puedo ser la mujer más buena, como tú decís, pero es que se me va, o sea, me están atacando, me están matando, hay amenazas hasta de muerte, literalmente, o sea, yo tengo que salir a defenderme, pues, tengo que ver qué hago y me vuelvo la leona salvaje que soy, o sea, pero es que así es, así funciona, es parte de sobrevivir. Ahora sí hay que matizar, digamos, con esto que decías de lo de si somos competitivas o no por naturaleza, etcétera, porque digamos, todas esas, todas esas como tendencias de que así, al hombre le gusta más la aritmética, a la mujer le gusta más el cálculo, no sé, todas esas cosas se mapean como en una campana de gaussi y hay sus extremos, sí, entonces quizá en ciertos extremos hay mujeres muy, muy competitivas y mujeres nada competitivas y el grueso está en menos competitivas, pero hay de todo y también eso es lo que permite que a lo largo de la historia haya estas mujeres que son excepciones y que a pesar de que el ambiente era hostil a la mujer haciendo ciertas cosas y que tenían todo en su contra, porque ajá, así como Pepita hubo otras mujeres aristócratas y privilegiadas que tenían hombres poderosos que la podrían respaldar, pero ella lo hizo, ¿no? Entonces, hay de todo dentro de ese mapa y esas mujeres en los extremos que decidieron como hacer algo al respecto son las que van abriendo brecha para que otros se limpen también. Y recordemos que en opinión pública a la hora de construir narrativas lo que queda en el inconsciente social o en el imaginario social son esos extremos que tú estás hablando. Nadie hace match con, en esta realidad digamos, nadie hace match con la persona que vive una vida súper disciplinada de 8 a 5. ¿Qué historia grandeza hay entre comillas? ¿Ya? O sea, porque estamos cableados humanamente, digamos, socialmente para reconocer esas historias de los journey heroes, o sea, el héroe que hizo no sé cómo, va a superarse, no sé qué, porque tienen emociones mucho más fuertes que aquellas de una mujer que va a trabajar, regresa a trabajar, es mamá, y listo, ¿sí? Entonces, por eso es que creo que cuando hablábamos de que si en esa época había más mujeres que eran como más astutas, sí, había, o sea, por supuesto que había, lo que pasa es que ella tenía un elemento diferenciador que era, uy, e hizo un medio, o uy, hizo esto otro, y eso es lo que se conecta contigo, te inspira y queda en la memoria colectiva, pero están sucediendo paralelos estas otras historias que también son muy buenas, son de mucho valor, son de mucha, o sea, de mucho reconocimiento, que seguramente el panadero de la esquina tenía a la esposa que también le decía que hacer, digamos, segurísimo, ¿verdad? Pero nadie hablaba de ello porque no tenía este elemento heroico, digamos. El problema con eso es que luego te dicen, ah, pero si ella pudo porque no van a poder los demás, ya sabes, completamente de acuerdo contigo, y empieza ese tipo de narrativas como que si fuera replicable, pues. Sí, ahí yo creo, digamos, yo no comparto esa vertiente del feminismo, yo me ubico más dentro de la vertiente que algunos han llamado liberal, de Linda Cerilli, Marta Newsband, pero allí sí debo reconocer y darles el punto a las feministas, a las colegas feministas decoloniales y poscoloniales que sí han hecho ver eso, o sea, que sí, digamos, hay una, hay un tema de clase, hay un tema de etnia, de grupo étnico, que obviamente, o sea, no es, nunca va a ser igual, o sea, no van a ser las mismas oportunidades, ni van a ser las mismas formas de insertarse, pues, a una dinámica económica o de poder, o sea, ese punto sí se los reconozco, el diagnóstico sí se los reconozco, la solución a eso es la que me parece un poco, la solución que proponen, me parece un poco radical, pero, o sea, porque yo me iría más por el enfoque de las capacidades, de Newsman y todo, pero sí les reconozco el punto a las decoloniales y a las poscoloniales que dicen, mira, o sea, no es lo mismo una mujer racializada que viva en un sector popular a una mujer blanca de la élite que tenga estudios universitarios, o sea, sí, claro, y que digamos ya tiene cubiertas sus necesidades básicas y entonces puede dedicarse tres horas a escribir en vez de dedicarse tres horas a buscar que come y que le da de comer a sus hijos, ¿no? También, sí, y yo creo que entre las tareas que nos mandó Ale, le cuentan a la audiencia que Ale nos mandó tareas, pero había una charla que hablaba de cómo tratemos de no olvidarnos de las mujeres en la historia y yo creo que eso es algo súper importante porque al tener esos referentes es que más mujeres se atreven a ocupar esos espacios donde hace falta que los ocupen porque, ajá, ¿cómo vas a creer que 6% de alcaldesas? No puede ser. Yo estoy segura que hay muchas mujeres guatemaltecas con la capacidad de ser alcaldesas de su municipio y que lo harían bien, pero que no están logrando acceder a esas oportunidades precisamente por todas esas estructuras clientelares que hay en los territorios, ¿no? O cuántas mujeres no podrían ser excelentes diputadas en el Congreso. Seguramente hay muchísimas mujeres con talento y con la capacidad y con el deseo de servir a la patria que podrían hacerlo y que a lo mejor no se animan. Y entonces al contar estas historias de estas mujeres que se animaron y que además tenían todas las condiciones y las aprovecharon, pues entonces más mujeres pueden decir y yo me atrevo, aquí le voy a pedir a Carlos que no sé si hay un plano donde se puedan ver nuestras imágenes que tenemos. Más o menos, sí, pero entre todas las imágenes, esto fue un trabajo colectivo aquí con los colegas, con Luis Miguel y Daniel y Javier y demás, pero yo adrede quise usar imágenes que son, o tal vez las podemos poner en postproducción, pero ajá, imágenes que tienen que ver con esto, con mujeres que no se cuentan sus historias. Ahí arriba de Ale hay un cuadro de Ilma que se llama el cisne, yo sé que no parece el cisne, parece como círculos de colores en un fondo rojo, pero lo elegí porque cuando uno habla de pintura abstracta, todo el mundo te habla de Mondrian o de Kandinsky, pero nadie te habla de Ilma que fue la que pintó todo esto antes de ellos y tengo también ahí... ¿Era algo de Gustav Klim? No, ella... Afklim... Afklim... Ajá, creo que no, pero incluso la tachaban de ocultista y no sé qué más y fue como... Ella sentía que la gente no podía ver su trabajo todavía porque tenía temor, entonces todo se publicó de forma póstuma, pero igual yo creo que valdría la pena en la historia del arte reconocer que hubo una mujer que pintaba abstracto antes que todos... De hecho yo no la conocía. Yo tampoco... Y eso que me gusta mucho en la... En el arte aspecto. Algo... Algo... Sobre el tema del ocultismo hay una cosa interesante porque Pepita García Granado se metió en esa onda del espiritismo que era muy común del siglo XIX y dicen que ella con Pepe Batres Montufar hicieron como un pacto que cualquiera de los dos que se muriera primero iba a visitar al otro para decirle... Lo iba a invocar. Para decirle qué onda, ¿no? Y entonces supuestamente... ¿A Pepe se le aparecía? Pepe se muere primero. Pepe Batres Montufar se muere primero. Se muere en 1844. Ella se muere cuatro años después en el 48 y que supuestamente cuentan... Obviamente estos son chismes que son buenísimos. Además, los chismes de la élite son espectaculares. Que supuestamente Pepe Batres se le aparece y le dice Pepita, el infierno sí existe. Y ella ahí que se quedó y de ahí se retiró a la vida privada, no hizo más nada, etcétera. Cuatro años después se murió. Ah, mira, se fue a reformar para no ir. a su fallecimiento. Sí, se puso a hacer actos piadosos y todo. Hay elementos que para mí son súper valiosos porque tratan de digerir todos estos conocimientos que a veces a las personas les toma mucho tiempo o son muy complicados, ¿verdad? Entender el sistema es complicadísimo. Entender cómo moverme a nivel político de poder es complicado, incluso a nivel académico. O sea, yo acabo de pasar una semana completa con varias mujeres científicas en temas de salud. ¡Wow! O sea, ahí también hay muchos de estos problemas, ¿verdad? Mansplaining a mil más todavía que incluso lo que platicamos ahorita como incluso brechas de edad y cosas como estas, ¿verdad? Pero elementos tan simples como este libro de mujeres rebeldes, ¿cómo es? Cuentos de niñas. ¿Cómo es? Cuentos de buenas noches para niños rebeldes, algo así. Uno lo podrá ver, digamos, el mundo académico lo podrá ver como que eso no tiene nada porque tiene mucho de aporte porque a nivel colectivo está sembrando semillas para que niñas de clases medias, ¿verdad? Digan, ok, yo puedo optar por estas cosas. Ya tengo referentes, ya tengo ejemplos para que yo, digamos, entienda cómo navegar en medio de este sistema liderado por hombres y que yo pueda marcar un referente en mi área, en lo que yo quiero hacer, ¿sí? Entonces, tal vez, dejar eso, ¿verdad? Que las mujeres que ya tengamos esta espinita o esta gana, me encanta cómo María Josefa nos llevó a estas otras discusiones, ¿verdad? tengamos las ganas de platicarlo con otras mujeres en todos los espacios que tengamos para dejar esas, pues sí, ¿verdad? Para esparcir estas semillas que queremos para las nuevas generaciones y que aquí en 100, 50 años, 200, como habíamos hablado, la historia de un giro y sea contada también por mujeres. Entonces, muchas gracias por acompañarnos este día, este episodio. Gracias a ustedes también por quedarse hasta acá, porque de verdad yo admiro a la gente que se queda hasta el final del episodio. Muchas gracias. Recuerden seguirnos como Tangente GT y si quieren que hablemos sobre algún tema específico, comentarios, dudas, ¿verdad? Lo que sea siempre, ahí están las redes sociales, ahí están los comentarios, déjenlas y nosotros lo tomamos en cuenta para los próximos episodios. Gracias. Gracias.